Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bueno, usted tiene que estar atento si quiere adquirir un nuevo vehículo porque CarMax recientemente ha lanzado su mega venta anual Hyundai. Todos los detalles, toda la información para que usted pueda ser dueño de estos increíbles vehículos en la siguiente nota. Me encuentro en instalaciones de CarMax porque están lanzando la casa por la ventana con su mega venta anual de Hyundai. Si usted quiere saber más, acompáñenme. Carlos, coméntame, CarMax ya ha lanzado la venta anual Hyundai. Correcto, estamos muy contentos. Estamos ya con nuestra mega venta anual. Eso pues es un evento muy importante para nosotros porque realmente, bueno, como se dice, votamos la casa por la ventana. Tenemos unos precios espectaculares. ¿De cuántos autos estamos hablando? ¿Qué modelos? Básicamente están todos nuestros modelos. Hablamos desde un City Car como es el Gran I10 hasta una vagoneta. Es súper grande, cómoda como es la Santa Fe. Tienen diferentes características cada uno, desde luego. Hay unos vehículos más destinados a familias jóvenes, universitarios, gente que se mueve muy rápidamente por la ciudad. Justamente de ahí viene el nombre de City Car. Hasta vagonetas como una Tucson, por ejemplo, que pues es mucho más familia. Los precios, pues como les decía, están por los pisos. Queremos que realmente la población, en este caso de Chabanda, pueda adquirir un vehículo de una calidad impresionante como es Hyundai. Hablamos de características muy importantes como ser la seguridad, vehículos con seis bolsas de aire, el tema de ABS, el tema de control de cambio de carril. Y muchas características que Hyundai quiere, bajo el objetivo de Hyundai, quiere cuidar a la familia, cuidar a la persona que maneja estos vehículos. Los precios, como tú le decías, están por los pisos. La gente lo tiene que aprovechar. ¿Hasta cuándo tiene que aprovechar la gente estas grandes ofertas? La mega venta anual la tenemos activa hasta el 12 de agosto o hasta acabar stock. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estamos con esta promoción unas semanas al aire con la promoción. Entonces, realmente la aceptación es bastante fuerte. ¿Dónde tiene CarMax todo su showroom? ¿Dónde puede encontrar todos sus modelos tan increíbles? Estamos ubicados en Cochabamba, estamos ubicados en la avenida Beijing, una cuadra al norte de la Tadeo Aenque, 1343 es el número. Sí, ustedes claramente van a ver todos nuestros vehículos listos para poder probarlos. Que eso también es una característica que invito a todos, persona que quiera que se antoje un Hyundai, véngase por favor con el showroom. Vamos a salir a probar el vehículo, tienen que sentir. Y como siempre digo, persona que se sube a un Hyundai ya no se quiere bajar, ya se va con el vehículo. Y en qué horario, miren, pueden probar los vehículos para que se anime. Y en qué horario tienen que pasar para que puedan decir, este auto ya es mío. Claro que sí, de lunes a viernes estamos desde las 8 y media hasta las 7 y media. De corrido, comprendiendo que las personas por trabajo a veces pueden darse una escapadita o a mediodía o un poquito finalizando la tarde, hasta las 7 y media de la tarde y los sábados desde las 9 hasta las 5. También bajo el mismo concepto. Ustedes eligen, ven qué más o menos quisieran. Además que tenemos un equipo de asesores comerciales, con los cuales van a ustedes poder contar para que ellos justamente los asesoren y vean cuál va a ser el mejor vehículo de acuerdo a cada necesidad. De acuerdo a eso, pues fijamos una agenda para que puedan hacer el test drive, puedan darse una vuelta en la ciudad, puedan ver realmente la calidad que es Hyundai. Pero Carlos, para que la gente se anime, ¿por qué un Hyundai es la mejor opción en cuanto a vehículos se refiere? ¿Cuál? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que no lo decimos nosotros. Ya Hyundai a partir de más o menos el año 2000 ha empezado a ganar casi todos los premios respecto a seguridad y respecto a diseño y respecto a eficiencia de motor. Entonces, si uno empieza a curiosear un poco las redes sociales, empieza a buscar en internet, se va a dar cuenta que Hyundai ya es la cuarta marca más vendida en el mundo. En Estados Unidos se está peleando básicamente un primer lugar. Entonces, no es que lo digamos nosotros, es que la misma población, el mismo cliente se ha dado cuenta que Hyundai está pues con muy buena calidad, muy buenos precios y como decía, siempre pensando en la seguridad de la familia, que esa es una característica absoluta de Hyundai. Usted ya sabe, tiene hasta el 12 de agosto para poder adquirir uno de estos maravillosos vehículos. Pero en este momento les presentamos dos. Estamos hablando del Creta Grand y el Tucson. Lorena, indícame por favor todas las características de la Creta Grand. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la Creta Grand es una SUV novedosa que tenemos, muy potente, tiene motor 2000 de cilindrada, que eso es lo que la diferencia del resto de vagonetas que hay en el mercado. Es la única vagoneta con ese motor y que tiene capacidad para siete pasajeros. Tres filas de asientos, en cuestión de aros tenemos aros 18, bitono, tiene sensores delanteros, sensores traseros de proximidad, cámara de retro y bastante segura. Tiene seis bolsas de aire, ¿no? Que da mucha protección a todas las personas que están dentro. En cuestión de su tablero, también tiene un tablero bastante moderno. El 80% del tablero es totalmente digital con el computador a bordo. Y viene en caja mecánica y también en caja automática secuencial de siete velocidades. ¿En qué colores está disponible este vehículo que estamos viendo en imágenes? Este vehículo lo tenemos disponible en color blanco, como lo pueden ver, en color gris, en color café, que es un color bastante novedoso y muy bonito. También tenemos en color negro y en color plata. Destacamos la tecnología que tiene este vehículo, por favor. El vehículo, como le decía, tiene mucha tecnología. El tablero es totalmente digital. Tiene las cámaras de retro, los sensores delanteros, sensores traseros y la caja automática secuencial. También, como estabas comentando, son tres filas de asientos para una familia completamente numerosa, podríamos decirlo. Sí, tiene una capacidad de siete pasajeros con tres filas de asientos, donde entran todos bastante cómodos. Entonces, puede entrar toda la familia, ¿no? Algo novedoso de este modelo que tenemos son las mesitas tipo avión, que sirven para que cuando llevemos niños puedan apoyar ahí tal vez su tablet, alimentos. Es algo bastante cómodo, ¿no? Y también para destacar el aire acondicionado en la segunda fila, que se ve en la parte del medio, y carga USB para celulares, ¿no? Algo para destacar de la treta gran es su gran maletero que tiene. Es bastante amplio y a la vez se utiliza como tercera fila, ¿no? Para la carga de pasajeros. Es de esta manera. Una vez que estamos con los pasajeros, tiene su propio aire acondicionado en la tercera fila, que es de manera independiente, no se comparte con la primera fila, ¿no? ¿Tú por qué crees que una treta gran sería lo ideal? Por la comodidad, la seguridad que tiene con las seis bolsas de aire, la potencia que tiene con el motor 2000 de cilindrada, que este auto no se para en ningún lugar, ¿no? Seis bolsas de aire, completamente seguro, entonces. Sí, bastante seguro, ¿no? Y al ser un auto con tecnología coreana, también eso les da una referencia de la calidad y seguridad que tiene el vehículo, ¿no? Desde qué es esto de la tecnología coreana, ¿a qué se refiere? El vehículo es fabricado con la tecnología coreana, entonces con eso se pueden dar cuenta, como les decía, de la seguridad y de la calidad que tiene el auto, ¿no? Ahora, coméntame, por favor, las características, primero, externas de la Tucson. Ya, tenemos la Tucson en varias versiones, en tanto en caja mecánica como en caja automática, ¿no? En caja automática tenemos en cuatro versiones, dos en 4x2 y dos en 4x4. Exteriormente tiene aros 17, lo que le da bastante altura al vehículo. Tiene una parrilla frontal bastante elegante, por decirlo, que es lo que destaca con sus luces en tipo alas de ángel. Eso es lo que gusta bastante a la gente, ¿no? Exteriormente también tiene colores muy bonitos, viene en color rojo, en color gris, en color blanco, en color café cobre, que son colores bastante novedosos, ¿no? Ya hablando del interior, el vehículo es bastante seguro, tiene seis bolsas de aire, tiene el motor 2000 de cilindrada, tiene también la cámara de retro, mandos en el volante para comandar la radio, tiene un tablero digital, una cámara de retro, una radio digital, totalmente digital, con Android Auto, Apple CarPlay, entonces es bastante novedoso, ¿no? ¿Este vehículo capacidad para cuántas personas tiene? Tiene capacidad para cinco pasajeros, dos filas de asiento, aire acondicionado tanto en la primera fila como en la segunda fila, los vidrios son totalmente eléctricos en las cuatro puertas y lo que destaca de este son los modos de manejo. Este vehículo tiene tres modos de manejo, el modo sport, el modo eco y el modo normal. Además, tiene sistema de estabilidad para las sientas y también tiene asistente en pendiente. ¿Cómo es este del asistente en pendiente? Si nos puedes explicar y para que la gente también se anime a poder adquirirlo. Es un sistema de autofrenado del vehículo, ¿no? En realidad, cuando el auto está en una pendiente, tú no necesitas estar haciendo, digamos, el palanqueo que se hacía anteriormente en las cajas mecánicas, el auto se frena automáticamente y te da mayor estabilidad y seguridad. Este vehículo puede ser completamente ideal para viajes largos también, sí. Por el motor 2000 que tiene, es ideal para viajes largos, ¿no? Y es bastante cómodo y también es un formato bastante juvenil. Pero Lorena, también ha gastado una invitación para que la gente venga a ver estos dos vehículos, lo puedan probar y también se puedan animar a adquirirlos. Claro, los invito aquí a nuestro showroom que está en la avenida Beijing, casita de Oa Enke. Aprovechen, estamos con los mejores precios del año. Tenemos la Tucson desde $32,000, ¿no? Entonces, los invito para que vengan y puedan hacer la visita a nuestro showroom, ver nuestros vehículos y también realizar un test drive de manera gratuita. Y nuevamente estamos hasta el 12. El sábado 12 acaba nuestra campaña, o como decimos, hasta que agotemos stock. Tenemos modelos y tenemos precios para, como se dice, todos los bolsillos. Sabemos que hay personas que necesitan vehículos más económicos y otras personas que buscan un poco más de elegancia, un poco más de confort, un poco más de vistosidad, que también tenemos. Invitar nuevamente, por favor, vénganse por el showroom. Estamos en la avenida Beijing, 1343, una cuadra al norte de la avenida Tadeo Enke. También tenemos una sucursal que está en la Blanco Galindo, kilómetro 5, justo frente a la Caja Nacional de Salud. ¿Qué le pareció el Creta Grand y Tucson? Son dos vehículos que puede adquirir en esta mega venta anual Hyundai que ha lanzado CarMax. No desaproveche las ofertas y los precios que tienen ahora en esta mega venta anual hasta el 12 de agosto o hasta agotar stock. Nosotros tenemos noticias importantes gracias a la Alcaldía. Dando cumplimiento al trabajo que realiza el alcalde Manfred Reyes Villa en pro de la educación, el alcalde suplente temporal Walter Flores realizó una inspección rutinaria a los trabajos de refacción y ampliación que se lleva adelante en 70 unidades educativas de la red Cercado 1 y 2. El trabajo es en beneficio de nuestros estudiantes, ya que hay la necesidad de brindarles mejores condiciones para la educación de ellos. Esta cancha va a albergar a más de mil estudiantes entre la primaria y la secundaria, entonces será un espacio de suma importancia para la institución, al igual que el muro perimetral. Dándole siempre la continuidad y la dinámica que nos tiene acostumbrado el capitán Manfred Reyes Villa, nuestro alcalde, que esto va a beneficiar bastante a la educación después de que en varias cuestiones no se han atendido las necesidades que tienen las infraestructuras en las unidades educativas. Más de 3.000 módulos infantiles zonales serán intervenidos por EMABRA, que realiza el mantenimiento de parques para evitar que los niños y niñas sufran accidentes. Se intervino con el Distrito 5 y se continuará con el Distrito 12. Cambiando las planchas, cambiando tubos, pintando todos estos módulos infantiles y obviamente mejorando todo el área en el tema de las bancas y todos los fuegos. El Departamento del Adulto Mayor de la Alcaldía de Cochabamba rescató a Marcelino Janco, un adulto mayor de 77 años que se encontraba extraviado. Personal de la Secretaría de Desarrollo Humano lo trasladó a una casa de acogida donde recibe atención y cuidados necesarios para su bienestar físico y emocional. Hemos tenido contacto con él mismo, lamentablemente el señor no brinda datos precisos, se refiere a que habría salido del Departamento de Santa Cruz para encontrarse con su hijo y actualmente se encuentra en una casa de acogida recibiendo la atención, la alimentación correspondiente y los cuidados, pero sin embargo él está muy inquieto y quiere salir del mismo en busca de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! También tenemos consejos de la mano de Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Tenemos consejos en el ámbito de la educación. Nuestra apuesta es de por vida. En la familia UNITEP apostamos por la educación de nuestras nuevas generaciones y dentro de poco consolidaremos más y modernas infraestructuras universitarias para los futuros profesionales de Bolivia y el mundo. Aún tienes tiempo de formar parte de esta gran familia UNITEP. Las admisiones para la gestión 2-2023 están abiertas. Obtiene más información contactándote al WhatsApp 722-8283 o a través de nuestra página web www.unitep.edu.bo. Admisiones abiertas, gestión 2-2023. Informes e inscripciones, Cochabamba, Campus Colonial, Avenida Heroínas, entre España y 25 de mayo. Con esto terminamos el programa del día de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Nos reencontramos mañana a las 21 horas. Buenas noches. Nuestra apuesta es de por vida, pensada en las futuras generaciones. Campus La Amistad en Cobija Pando. 50.000 metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano. El Campus Doctor Félix Zambrana en Cochabamba. 12 pisos de infraestructura moderna. Con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria. Con grandes inversiones en infraestructura y academia, los perfilamos a tomar el liderazgo nacional. Admisiones abiertas. Gestión 2-2023. UNITEP. Universidad Privada. Toyosa y BND presentan el Plan Renuévate. El plan que estabas esperando. Con el Plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada dos años pagas solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses, decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo Plan Renuévate. De Toyosa y BND, con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve.